¿Qué tal mi gente? Bueno, esto va a traer cola, Torres y Aura se llevan como el perro y el gato y Jorge Javier, bueno, una vez más queriendo hacer reír. Oye, soltando un poco una broma, coincide con que Torres desvela algo que, bueno, los que se pelean se desean y dice Torres, eso lo dice Jorge Javier, y dice Torres, pues sí que es verdad, sí que es verdad que algo de eso hay. Y parece ser que hay miraditas y tocamiento y cositas así fuera de cámara. Como recordáis, Aura vuelve a estar con GSE, casada con GSE, muy contenta con GSE, después de que GSE sabemos que es muy mujeriego y todo lo que queráis, pero oye, vamos a ver, vamos a ver qué ha sucedido porque, wow, Aura estaba bastante enfadada, como diciendo, perdona, que yo qué, contigo, en fin. Hay alguien en tu playa, Aura, con quien no terminas de entenderte. Primero vamos a ver el enfado y ya luego saldrá el tema este de fuera de cámara, miraditas, tocamientos y demás. Según tú, esta palabra me encanta. Conmigo. Según tú, es un machango. No le vas a explicar qué significa. Vamos a ver, vamos a ver qué problema ha habido entre ellos, ¿vale? ¿Quiere saber cómo funciona el nudo? Solo para la próxima prueba. Perdona, es que tú no me tienes que explicar nada porque no lo hiciste mal. Lo primero que hice cuando salí asfixiada de ese mar, fuiste y dijiste, lo estás haciendo mal, ha sido culpa tuya. ¿Cómo tienen los cojones de decirme eso? No es mentirosa que yo no te he dicho que es culpa tuya. Yo te estaba diciendo por la buena, mira, que voy a explicar cómo funciona el nudo. Rubén, cariño. Eso está feo, si estás discutiendo con alguien, no tienes confianza, tocar, si fuera al revés, él a ella, uff, la que se hubiera liado. Yo sé hacer nudos. No sé hacer, no, házmelo. ¿Se acabó? La conversación No sabes escuchar Porque es que no tengo que escucharte más Déjame hablar, no Y te vas y coges y te pides Y te vas Y así tú Claro, si fuera al revés A ver qué tal le ve Qué hipócrita, qué tío Qué asco, colega Es que no lo puedo ni ver Es que ya no lo puedo ni ver ¿Te puedo explicar cómo funciona el fuego? Que esta noche te va a tocar cuidarlo a ti A ver, yo por lo que estoy viendo de torre Es verdad que está un poco picado con ella Pero está intentando Intentando un acercamiento de colegueo En plan, oye A él le preocupa el fuego, que no se apague Te digo más o menos cómo se lleva Yo lo que estoy viendo No está mal por parte de él Ella le pide espacio vital Él lo respeta, si os fijáis Él le recrimina que ella No ha hecho ciertas labores Es la única que no ha hecho ciertas labores Para ir a recoger leña Pero te estás flipando Tú que eres, pisco Pasaste la prueba de bombero Pagaste pa' que te la diera Una vez que lo saqué de al lado de la cama Le dije Torres, por favor ¿Te puedes ir a dormir a un lado? Porque no quiero que malinterprete nada de esto Y ya sería la segunda noche Que dormiría contigo Al día siguiente Pam, 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 pam Al machaque ¿Qué se ha pensado que es, Bel? Que es un machango No, 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 no Conmigo, no Wow Este sería el problema, ¿no? La discusión Para las taxativas de Aura Ruiz Conmigo, no Bueno, tampoco quiero Yo lo único que quiero Es llevarme bien con ella Para poder hacer las pruebas En equipo Y luego la convivencia en la playa Pues que sea Lo más buena posible A ver, yo sí veo que Rubén Torres Hace algo así En plan, oye Ya es en quina con ella Soy el primero en decirlo Pero me da la sensación Además, por lo que dice Yo me quiero llevar bien con ella Yo quiero, claro Que haya paz, ¿no? Que nos llevemos bien Que podamos hacer las pruebas No vamos a ser los mejores amigos Pero, oye, para adelante, ¿no? Pero vamos a ver, Rubén La verdad ¿Por qué no soportáis? Yo sí que la soporto Siempre y cuando tenga modales O tenga iniciativa Pero iniciativa tiene menos uno O sea A mí no me cuesta nada repetir Seis veces, como dice Cómo cuidar el fuego Que todos sabemos Que todo el mundo sabe Pero, bueno Si cada uno ha aportado un poco Pero es que ahora No tuvo ni la... Fijaros, ¿eh? Pedro García Guado Que para mí Lo que diga casi va a misa Es un tío que se viste por los pies Está diciendo que sí Con la cabeza, ¿eh? Está de acuerdo con Rubén Torres Ni las ganas de... Bueno Tanto él, yo creo Que como el resto, realmente No, no, no Es que tú te has pensado Que yo trabajo para ti Y tú eres mi jefe Y eso no es así Yo me encargué Yo creo que ahora Lo que le sentó mal Fue que la corrigiera Porque ella, pues, tiene Tiene a lo mejor Un ego un poco desmedido Y el hecho de Oye, tú a mí no me mandas, ¿no? Y simplemente lo... O sea, hay personas que Que sin querer, ¿no? Pues cuando saben algo Tienen... A lo mejor Rubén Torres Tiene cierto liderazgo Que hay personas Que sienten eso, ¿no? Y cuando saben algo Pues es como que Quieren controlarlo, ¿no? Es verdad que sienta mal A personas que... Que tienen el ego Un poco desmedido Como Aura Y quizás le haya sentado Bastante mal a Aura El hecho de que le dijera Una corrección Delante del resto, ¿no? Quizás a lo mejor Si se lo hubiera dicho en privado Pues no se hubiera desencadenado Todo esto, ¿no? De preguntarle a cierta persona Que cómo se hacía lo del fuego Y me quedé cuidando el fuego Si yo no quiero hablar contigo Porque tú te dirigiste A mi color del nudo Como si yo fuera tonta Y no fuiste capaz De decirle a todos Mira, voy a hacer el nudo aquí Era la segunda vez Que me enseñabas Cómo hacer el nudo Porque nada más que salir De la prueba Blanca Por mí a decir Que yo tenía la culpa No, Blanca Bueno, ahora viene Ahora viene Va a venir el tema Después de hablar Blanca Va a venir el tema este de Bueno, de que va a salir A relucir Que hay algunas cositas Fuera de cámara Entre Aura y Bueno, por parte de Aura Hacia Rubén Torres Que Rubén Torres va a desvelar ¿Tú crees que tiene solución Lo de Torres y lo de Aura? Yo creo que A ver Mucho creo que Tiene que cambiar Aura Para que llegue Al nivel de exigencia Que Torres espera de ella Pero aquí lleva razón Aura Pero es que Rubén Torres No tiene que exigirle Nada a nadie Es decir Le puede comentar Oye, no estás haciendo Lo mismo que yo O no estás haciendo Lo mismo que el resto Está ahí de acuerdo Pero tampoco hay nadie Para exigirle como tal Jorge, es que voy por la playa Y coge y me dice Gracias Aura En plan Cuando llego a los pales Me dice Gracias Aura Como que No sé ¿Qué quieres que te diga? Después te pone ¿Qué te digo? Después te pone Venga Que ya Rubén Torres Ni lo conocía Yo no sé ni quién es Ni a qué se dedica Bueno, dice que era bombero ¿No? No sé qué Aura no sé cuánto La tienes cogida conmigo Porque sabes que yo Me pincha Y exploto Aura, sabes lo que te digo Aura, sabes lo que te digo Aura, sabes lo que te digo Que decíamos Cuando éramos Cuando éramos pequeños A ver Cuéntame Los que se pelean Se desean Wow Como va buscando ¿Eh? Ay, ni en broma Ni muerta Marica No, no, no Yo estoy muy enamorada De mi marido Ni muerta Rubén lo de marica No sé por qué iba Vamos Estás flipando Vamos ¿Qué ha dicho Rubén? Estás flipando Que no Que no lo parece Dice ¿No lo parece? No lo parece A ver, dime ¿Por qué no lo parece? Wow, wow, wow Jesús Que pensará De hecho Está dejando caer Que ella Quiere cositas con él No te dejas así Con la palabra en la boca Lo que hace fuera de cámara Pues eso no está agrado Fuera de cámara Esto me está encantando En esta edición Lo de fuera de cámara Claudia y Mario Rubén Torres y ahora Rubén Me encanta O sea Yo que decía Oye, tendría que haber más cámaras No, no Déjalo Es mejor así Sin cámara La miradita en la mano ¿Qué? La miradita en la mano Que yo tengo miraditas contigo Hostia Ay, madre mía Ya esto es pa' morirse Socorro Le ponen la canción Este hombre se pensó Que estaba en la isla de tentaciones Estamos en supervivientes No he tenido ninguna miradita Ni siquiera me gusta físicamente Porque no eres nada Mi prototipo de tío Y mis amigas que están ahí Mi marido lo saben Ahora te voy a decir algo Te voy a decir algo Ahora No, desde luego Le gusta menos musculado Más que más delgado No, 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 no Si estuvieras soltera Te prometo Que este tío A mí no me gusta Pues mejor Me lo dejas para mí Sabía Sabía que Jorge Javier Después de lo de Gianmarco Tenía que venir otro A darle la paliza Todo para mí Oye Todo Eres más Ese ángulo Ahora Quiero decirte algo Quiero decirte algo Lo sabe toda España No estoy traicionando Ningún secreto Porque él Así lo dijo Antes de lanzarse Del helicóptero Ahora Permíteme que te diga Y te lo voy a decir Ahora Y tú maneja la información Como quieras Rubén Torres Dijo que tú Eras Su Tipo De mujer Es que lo sé Dice Es que lo sé ¿Cómo, cómo? Por eso lo mandé a dormir Al otro lado Déjame aclarar No Si que era mi Tipo de mujer Por ejemplo Si pasara por la calle Físicamente Con curvas Como me gustan Pero el prototipo De mujer que me gusta a mí Tiene muchas más tablas Muchos más modales Mucha más madurez Vale Está diciendo que físicamente Sí le molaba Pero que Le falta lo interno ¿No? Que por dentro Pues no le gusta ¿No? Está podrida Que le gusta Que le gusta con modales Que sea educada Y tal Y sabe escuchar Y sabe comprender Cosa que ella no ha hecho En ningún momento Entonces Todo lo bonito Que tiene un lado Que me gustaría verla Sin operar todo eso Sin operar todo eso Segundo Con los modales Que tiene ¿Por qué? Wow ¿Y por qué no sigue Después de esto? Si esto es lo más interesante Rubén Rubén Y vas bien Y vas bien Pero te digo una cosa Wow Wow Que le quedan 3 segundos Aquí quien más Quien menos Nos hemos operado Bueno No Todo el mundo No se opera Jorge Javier Bueno La verdad que No sé qué pensáis Al final Son cosas de fuera de cámara Es verdad que hemos visto Ahí un pique Que el pique puede ser Por parte de él Porque le pueda molar físicamente Y le dé rabia No haberse llevado bien Con ella desde el principio Y ella pues Inconscientemente Le puede gustar No lo sé No sé qué pensarás Ese de todo esto A ver si Si nos llama al canal Y quiere venir a comentar No creo No creo Y mira que estuvo en el Betis Pero bueno Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Con más información Un saludo